creed en sus profetas martes 28 de julio 2020 proverbios 27 no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día alábete el extraño y no tu propia boca el ajeno y no los labios tuyos pesada es la piedra y la arena pesa más la ira del necio es más pesada que ambas cruel es la ira e impetuoso el furor más quién podrá sostenerse delante de la envidia mejor es reprensión manifiesta que amor oculto fieles son las heridas del que ama pero importunos los besos del que aborrece el hombre saciado desprecia el panal de miel pero el hambriento todo lo amargo es dulce cual ave que se va de su nido tal es el hombre que se va de su lugar el ungüento y el perfume alegra en el corazón y el cordial consejo del amigo al hombre no dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción mejor es el vecino cerca que el hermano lejos sé sabio hijo mío y alegra mi corazón y tendré que responder al que me agravie el avisado ve el mal y se esconde más los simples pasan y llevan el daño quítale su ropa al que salió fiador por el extraño y al que fía al extraña tómale prenda el que bendice a su amigo en alta voz madrugando de mañana por maldición se le contará gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha hierro con hierro se agusa y así el hombre agusa el rostro de su amigo quien cuida la higuera comerá su fruto y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra como en el agua el rostro corresponde al rostro así el corazón del hombre al del hombre el seol y el abadón nunca se sacian así los ojos del hombre nunca están satisfechos el crisol prueba la plata y la hornaza el oro y al hombre la boca del que lo alaba aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo majados con el pisón no se apartará de él su necedad sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños porque las riquezas no duran para siempre y será la corona para perpetuas generaciones saldrá la grama aparecerá la hierba y se cegarán las hierbas de los montes los corderos son para tus vestidos y los cabritos para el precio del campo y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas el discurso maestro de jesucristo capítulo 3 la espiritualidad de la ley jesús enunció un principio que haría inútil todo juramento enseña que la verdad exacta debe ser la ley del hablar sea vuestro hablar si sí no no porque lo que es más de esto de mal procede estas palabras condenan todas las frases e interjecciones insensatas que rayan en profanidad condenan los cumplidos engañosos el disimulo de la verdad las frases lisonjeras las exageraciones las falsedades en el comercio que prevalecen en la sociedad y en el mundo de los negocios enseñan que nadie puede llamarse verás si trata de aparentar lo que no es o si sus palabras no expresan el verdadero sentimiento de su corazón si se prestar atención a estas palabras de cristo se refrenaría la expresión de malas sospechas y ásperas censuras porque al comentar las acciones y los motivos ajenos quién puede estar seguro de decir la verdad exacta cuántas veces influyen sobre la impresión dada el orgullo el enojo el resentimiento personal una mirada una palabra aún una modulación de la voz pueden rebosar mentiras hasta los hechos ciertos pueden presentarse de manera que produzcan una impresión falsa lo que es más que la verdad de mal procede todo cuanto hacen los cristianos debe ser transparente como la luz del sol la verdad es de dios el engaño en cada una de sus muchas formas es de satanás el que en algo se aparte de la verdad exacta se somete al poder del diablo pero no es fácil ni sencillo decir la verdad exacta no podemos decirla a menos que la sepamos y cuantas veces las opiniones preconcebidas el prejuicio mental el conocimiento imperfecto los errores de juicio impiden que tengamos una comprensión correcta de los asuntos que nos atañen no podemos hablar la verdad a menos que nuestra mente esté bajo la dirección constante de aquel que es verdad por medio del apóstol pablo cristo nos ruega sea vuestra palabra siempre con gracia ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes colosenses 4 6 efesios 4 29 a la luz de estos pasajes vemos que las palabras pronunciadas por cristo en el monte condenan la burla la frivolidad y la conversación impódica exigen que nuestras palabras sean no solamente verdaderas sino también puras quienes hayan aprendido de cristo no tendrán participación en las obras infructuosas de las tinieblas en su manera de hablar tanto como en su vida serán sencillos sinceros y veraces porque se preparan para la comunión con los santos en cuyas bocas no fue hallada mentira efesios 5 11 apocalipsis 14 5 no resistáis al que es malo antes a cualquiera que te hieren la mejilla derecha vuélvele también la otra constantemente surgían ocasiones de provocación para los judíos en su trato con la soldadesca romana había tropas acantonadas en diferentes sitios de judea y galilea y su presencia recordaba al pueblo su propia decadencia nacional con amargura íntima oían el toque del clarín y veían como las tropas se alineaban alrededor del estandarte de roma para rendir homenaje a este símbolo de su poder las fricciones entre el pueblo y los soldados eran frecuentes a lo que acrecentaba el odio popular a menudo cuando algún jefe romano con su escolta de soldados iba de un lugar a otro se apoderaba de los labriegos judíos que trabajaban en el campo y los obligaba a transportar su carga trepando la ladera de la montaña o a prestar cualquier otro servicio que pudieran necesitar esto estaba de acuerdo con las leyes y costumbres romanas y la resistencia a esas exigencias sólo traía vituperios y crueldad cada día aumentaban el corazón del pueblo el anhelo de libertarse del yugo romano especialmente entre los osados y bruscos galileos cundía el espíritu de rebelión por cerca pernaum una ciudad fronteriza era la base de una guarnición romana y aún mientras jesús enseñaba una compañía de soldados romanos que se hallaba a la vista recordó a sus oyentes cuán amarga era la humillación de israel el pueblo miraba ansiosamente a cristo esperando que él fuese quien humillaría al orgullo de roma